Aumento y con más intensidad en la firma de hipotecas para vivienda. En septiembre se registraron un 10% más que en el mismo mes del año anterior. Un mes antes el crecimiento fue del 6,4%. Según los datos del INE, en septiembre se concedieron 26.667 hipotecas nuevas en nuestro país. El volumen total de las hipotecas concedidas fue de 3.000 millones de euros, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. El importe medio que se pide para una hipoteca en España es ahora de 113.200 euros, un 2,2% más que un año antes y un 3% más que un mes antes. La actividad hipotecaria lleva dos meses subiendo con la excepción del pasado mes de julio. Entre estos préstamos se incrementan los créditos a interés fijo, ya son el 30% del total. Entre los variables, el 70%, el Euribor sigue siendo el índice más utilizado con un interés medio del 3,17%. Madrid, Andalucía y Cataluña es donde se registraron más hipotecas y donde se prestó más capital.